¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tengo el placer de contarles algo muy lindo. Mario Segarra, el escritor peruano, novelista que trabajó el año pasado en casa, durante tres meses volvió con una segunda novela. Estamos en los aires para seguir trabajando. Ya lo vamos a ir viendo en más de algún programa. Pero yo les quería mostrar algo interesante en su novela nueva. Dice, vi un perro cagando en un jardín, y no importa el contexto. Vi a un perro cagando en un jardín y vi a una señora que arropaba un mb y realizaba un esfuerzo por no dejar caer el paquete que sujetaba momentáneamente entre las piernas. El verbo realizar, acá lo vamos a tomar nosotros como el verbo este que nosotros siempre buscamos, que es el verbo hacer. Vamos a ponerle acá, entonces, realizaba un esfuerzo. Yo les puedo decir, muchachos, que esto se puede reemplazar así, desde las sombras, desde la penumbra. Les digo que el ver, toda esta frasecita realizaba un esfuerzo, por no dejar caer este realizado, un esfuerzo, se puede reemplazar por una sola palabra. Ya están poniendo la pausa, están volviendo de la pausa, y me están diciendo cuál es la palabra que va aquí. ¿Vos la sabés ya? No sabe, no contesta. Miren, es esta. Ahí está. Ve un perro cagando en un jardín y vi a una señora que arropaba un bebé esforzándose por no dejar caer el paquete que subetaba momentáneamente ante las piernas. ¿Qué me contaste? ¿Te gustó? Buenísimo. Pulgar arriba para Marcelo Di Marco. Mario no habla, pero hace. Hizo así, ¿eh? El pulgar arriba. Y fíjense, si yo acá le saco la coma, ¿qué pasaría? Vi a un perro cagando en un jardín y vi a una señora que arropaba un bebé esforzándose. Es el extraño caso del bebé que se esfuerza por no dejar caer el paquete. Entonces esta coma se mantiene, ¿ok? Bueno, de pronto nosotros teníamos... Teníamos tres palabras y lo convertimos eso en una sola. Realizar un esfuerzo es esforzarse. ¿Les gustó? ¿A ustedes también? Nos seguimos viendo entonces en Canal Taller de Corte y Corrección con nuevos tips, naranjas y todas esas cosas que te hacen feliz la vida vos que sos un escritor de formación y no tanto. Hasta luego.